Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos malos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas Con otro carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas Con otro carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas corriendo Si conmigo te quedas o con otro tú te vas corriendo Si conmigo te quedas o conmigo te quedas o conmigo Si conmigo te quedas o conmigo te quedas o conmigo Si conmigo te quedas o conmigo te quedas o conmigo te quedas o conmigo Si conmigo te quedas o conmigo te quedas o conmigo te quedas o conmigo Si conmigo te quedas o 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 conmigo Y si con otro pasas el rato, yo no me voy a salir elevado Feliz en el pago, y ahora te voy a ir cuando por eso no me voy a ir cuando Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en el pago, y nunca se tendrá Y nos vemos en un rato, y nos vemos en un rato, y nos vemos en un rato, y nos vemos en un rato Oh, siempre que se va, no me voy a salir, y nos vemos en un rato, y nos vemos en un rato Y siempre que se va, no me voy a salir, y nos vemos en un rato, y nos vemos en un rato ¡Suscríbete al canal!